Saludos compitas, bonito miércoles, ombligo de semana, hay que platicar de las chivas rayadas del Guadalajara, como de que no, se sigue moviendo mucho el tema compas, y vamos a platicarlo, aterrizarlo, y demás, no olviden estar suscritos al canal, suscríbanse, es completamente gratis, comenten, dejen su like, que ayuda un mundo, y gracias por apoyarnos en este canal, pero bueno, hay que platicar un poquito compas, Lo de Jordi Cortizo sigue siendo todo un papelón, novelón, que raro que cuando suena un fichaje importante en chivas, no se convierta un novelón, cuál fue el último fichaje importante en chivas, que no fue un novelón, que rápido se cerró, y demás, el tema es que chivas está dispuesto a abrir la cartera por Jordi Cortizo, el tema es que Rayados insiste en llevarse a un jugador de chivas, que se dice es el Chiquete, o el Piojo Alvarado, con lo de Piojo ahorita vamos a caminar un poquito más, pero, el Guadalajara dispuesto a abrir la cartera por el jugador de los Rayados, y aquí es donde entra una situación, y es que si ya estás abriendo la cartera por Jordi, y la ves muy cansada, y la ves que de plano no se da, porque a ver, incluso Erick Sánchez, que está con selección nacional, va a tener un permiso, de venir a firmar con el América, lo presente el América, y se retache para Copa América, el caso con Julián Quiñones va por la misma forma, ¿por qué no con Jordi Cortizo se acelerarían las cosas? Bueno, se dice mucho que Rayados insiste, que a Rayados no le interesa el dinero, que Rayados quiere sacar algo de materia prima mejor, en vez de ellos con el dinero buscar, y más porque se trata de un mexicano, Monterrey está moviendo a sus extranjeros, incluso líquido a Dubán Vergara, para poder liberar, a Rodrigo Aguirre le hicieron maroma y media para poder sacarlo también, y poder meter al colombiano y al español, ahí en la plantilla de los Rayados, un mexicano, menos es ir por otro mexicano, entonces, por eso se habla mucho de que si el piojo, o en defensa con el chiquete fortalecerte, se habla mucho, pero la realidad es que si Chivas está abriendo la cartera, yo no sé qué tanto ya le buscas por Jordi, y mejor apuntala el dinero por Brian Gutiérrez y Diego Luna, no sé qué opinen ustedes compas, pero creo que ya como Chivas hermano está muy cansado de ese tema, apuntala el dinero por el del Rio, el Salt Lake, por el del Chicago Fighter, o Fighter, como quieran decirle, ayer me dijeron es Fighter, pero bueno, pues ahí está, para la gente que le sabe bien al English, ¿no? Bueno, no sé, no sé, yo tengo ahí ya cierto, no enojo, pero es como que ya cabreado de que ya es mucho pedo por Cortizo, si no quieres Rayados adelante, y búscale, se supone, ya tienes el dinero, pues, a por otro lado, hombre, Cruz Azul lo ha hecho así, no se puede Córdoba, no se puede esto, órale Canelo, no se puede Canelo, vamos por el otro, así, o sea, si ya tienes la pasta quemante, pues vete, apúntale por otro lado, Diego Luna lo veo como una muy buena opción, Brian Gutiérrez me gustaría, son dos jugadores plurifuncionales, mediocampistas ofensivos, Brian te puede jugar extremo dos bandas, y Diego Luna, ese mediocampista, a lo que viene Cortizo de Chivas, lo puede desempeñar Diego Luna, que claro, son promesas, son jugadores más jóvenes, pero en ese más jóvenes, pues estás pagando por jugadores de 20, 21 años, y no por un jugador de 28, ¿no? También, no sé qué opinen, ustedes coméntenlo, quieren un jugador ya más hecho, los entiendo y los comprendo, pero si ya está muy cansado del tema Cortizo, mejor por otro lado, ¿no? Piojo Alvarado, el compa Iván López comenta que es un intransferible, también el compa Fer Ceballos, lo dice tal cual, Chivas va con la marmaja por Jordi, y Piojo Alvarado no sale, Piojo Alvarado es un intransferible. Debe de ser muy normal esta situación, porque Piojo Alvarado es un futbolista que lo quiere mucho la afición, o lo queremos mucho la afición, se está transformando a falta de títulos en un ídolo, en cuanto corone, él puede pasar a la etiqueta de ídolo, más si se echa el equipo al hombro y demás, es el de más calidad, es el jugador más importante del rebaño en los últimos años, y como están las aguas y que Chivas de una u otra forma se desprenda de él, sería una catástrofe. Y más, si es para fortalecer a un equipo que tiene mejor plantilla que tú, o sea, no va, no tiene que ser por ahí, es prácticamente un no, si el mensaje de Rayados es un no te lo vendo, pero si te lo cambio por Piojo, ok, entiendo el mensaje que es un no, pero Chivas también tiene que decir, ok, pues sí, no, Piojo Alvarado no sale del Guadalajara, no tiene por qué salir, y la única forma, aunque cada vez más difícil, es al viejo continente, pero, pues a final de cuentas, posibilidad siempre habrá, ¿no? Ya ven Luis Chávez, ya ven Rodó Pizarro, pero posibilidad de ir al viejo continente siempre puede haber. El tema es que, qué bueno, que esté intransferible Roberto Piojo Alvarado, eso queremos tener ya en cuenta, esperemos Chivas no se comporte como Chivas, ¿no?, en algunas situaciones, y si tengamos por muchos años más a un Roberto Alvarado, si llega a Europa, ok, lo entenderemos, pero a Liga MX no tiene que salir, ni él, ni el chiquete, por ninguna circunstancia, por ningún intercambio, y por ninguna oferta. Si Chivas quiere ser competitivo, es sumar, sin quitarte jugadores de la base. Hablando de que se te echaría la gente encima, la gente sigue protestando, han iniciado una campaña en redes, que platicamos hace dos días, pero han iniciado otra campaña en la que es comprar productos de la competencia de patrocinadores de Chivas. Por ahí, el Compa Isra de Tribuna Chivas, por ejemplo, lo vi que subió una foto con la indumentaria de Chivas como tal, pero con una cerveza Victoria y arrobando a Tecate. Por ahí, gente ya está empezando a hacer lo propio, ¿no? De que no pienso utilizar tales cuentas, o pienso utilizar otras cuentas antes que Mercado Pago. O, voy a Burger King y no voy a Car Junior. Y así nos podemos ir, ¿no? Si planeo comprarme un carro nuevo, claro que nunca compraré un MG. Y así se están haciendo, arrobando a las cuentas patrocinadoras de Chivas, que si no hay inversión, pues ellos tampoco invierten. Y es una campaña en la que yo siempre les digo, venirla a comentar aquí al canal está muy bien, pero si en realidad quieres protestar, es por aquel lado. Por allá tienes que ir a protestar. Aquí, claro que se puede hacer algo de ruido, pero es mejor que si tú estás en esa postura, hazla en donde tienes que hacerla, ¿no? Como les digo, es libre expresión. Claro que lo que expreses en Twitter lo ven, lo puedes venir a expresar por acá, en Facebook, por acá. Es muy válido, compas. Aquí los leeremos y aquí estaremos con ustedes dándole difusión. Entiendo, yo también quiero que lleguen los refuerzos. Y si vas a protestar de esa forma, hazlo en donde realmente pueda tener algún tipo de impacto. Hay gente que dice, es que ¿para qué lo hago si no me van a leer? Si te leen, si te leen. Y más, si se hace grande, por más razón, te van a leer. Cuídense mucho, compitas. Aquí andamos pendientes. Cualquier cosa que se hable, se diga. Pendientes. Abrazo. Nos vemos al rato con otro video.